Si tu novia está bien rica, probablemente dos hombres al día la quieran enamorar Estamos hablando que en la semana serían unos 10 hombres Al mes, unos 40 hombres Y al año, unos 480 ¿Realmente crees que tu novia le va a decir que no a todos? Sígueme para más reflexiones tóxicas Los hombres somos como el Bluetooth Nos conectamos contigo cuando estás cerca Pero cuando te vas, buscamos otro dispositivo Las mujeres son como el Wi-Fi Ellas ven todos los dispositivos disponibles Pero se conectan con el más fuerte Sígueme para más verdades 5 señales que te dicen que necesitas hacer más al delicioso 1. Siempre tienes sueño 2. Siempre tienes hambre 3. Ves mucho TikTok 4. Respondes cada hora a los mensajes del WhatsApp Y 5. Suele respirar por la nariz o por la boca Sígueme para más contenido valioso Cuando un hombre toma agua Es porque ya tiene a otra Sígueme para más descubrimientos tóxicos El amor falla El perreo Nunca 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 A veces lo más espiritual que puedes hacer No es yoga No es meditación No es rezar Es decirle a alguien Vete pa' la verga Sígueme para más consejos Si tu pareja ha estado contigo en los malos momentos En la pobreza Y en la enfermedad Mejor cambia de pareja Porque esta te da mala suerte Sígueme para más consejos tóxicos ¿Te has puesto a pensar De dónde saca tu pareja Los stickers de amor Que tú no le envías? Sígueme para más cizaña tóxica Hoy les voy a enseñar cómo saber si tienes buen gusto Paso número uno Te gusto yo La verdadera felicidad de una mujer Está dentro de ella Y luego afuera Y luego adentro Y luego afuera Y luego adentro Y luego afuera Y luego adentro ¿Sabes dónde se verían bien mis manos? En tus nalgas Chiqui Baby El culo es para perrear 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 El joven aprendiz Le pregunta al gran sabio griego Aristóteles Telaínco Maestro ¿Qué es la nada? La nada Es la ausencia de todo ¿Y qué es todo maestro? Todo es con Cebolla Cilandro Salsas Y mucho limón No sé qué me espera en la vida Pero ojalá tú sigas en ella Yo no soy Yo no soy Más que una reacción De una eyaculación Que soltaste un día Y por eso De una flor a una flor Te agradezco la vida No será el más bello Ni el que tiene más monedas Pero mi sueño es estar contigo Y dejarte en silla de ruedas Persigue tus sueños Así como persigues a tu crush Para saber qué hace Sígueme para más motivación Estudios que me inventé Han demostrado Que las personas que regresan Con su ex Son como medio pendejos Sígueme para más descubrimientos Un joven discípulo Del gran sabio japonés Yotoko Tu culito Le pregunta Maestro Deseo vivir más de 100 años ¿Qué debo hacer? Yotoko Lo mira con cara Destreñido Y le responde Cásate Y con eso viviré más de 100 años Le responde el joven No Pero el deseo Desaparecerá Cuando se trata De hacer lo que sientes Si no te vale verga Vales verga Sígueme para más consejos Si te preguntas Qué estará haciendo El amor de tu vida No estoy haciendo nada Bebé Sabías que existe Un láser Para olvidar a tu ex La cerveza Sígueme para más descubrimientos Si no te ama Préñalo Sígueme para más consejos tóxicos Todo lo que les caigo mal Les voy a regalar una naranja Para que me la pelen Tu novia te prohíbe salir No salgas Pero en las fotos Sígueme para más consejos Nunca vas a poder complacer a una mujer Dios le dio cejas A ellas se la rasuran Y se la dibujan a su manera Dios le dio senos Ellas van y se los agrandan Dios le dio cabello Y ellas se lo tiñen Como les da la gana Dios le dio culo Y ellas se lo moldean Y se lo ponen más redondito Si Dios no pudo complacerla ¿Tú crees Que vas a poder hacerlo? No sufras hermano Sígueme para más verdades Mujeres que más peleas Nacen en enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Sígueme para más descubrimientos No eres mal de tu ex Estudios demuestran Que los animales también sienten El hombre perfecto No fuma No toma No coquetea No miente Y no existe Sígueme para más consejos Cuando piense que no vales nada Recuerda que solo tu riñón Vale 50 mil dólares Sígueme para más verdades Si por lo menos tienes 5 centímetros de grasa en tu cuerpo Podrías parar una bala de 9 milímetros Y evitar que llegue a tus órganos vitales Entonces ya sabes No estás gordito Estás blindado Sígueme para más verdades A revisar el teléfono a tu pareja No te pongas a ver Si te ponen los cuernos No seas pendeja Métete en su banca en línea Y transfírete dinero Sígueme para más consejos tóxicos Disimíname, bórrame o bloqueame Pero la historia que viviste conmigo Ni con psiquiatra Te la sacas de la cabeza Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe Una mujer tarda en responder Entiéndela No es fácil hablar con 20 a la vez Sígueme para más verdades No dejo de pensar en ti Desde aquel día En que te presté dinero Una mujer te perdona Es porque ya se desquitó O ya sabes Dónde, cuándo Y con quién lo hará Sígueme para más consejos tóxicos Sientes que tu pareja te está mintiendo Es porque te está mintiendo Sígueme para más consejos tóxicos Son las cuatro mentiras más frecuentes De las mujeres Te amo Es solo un amigo Fue el quien me buscó Y no extraño a mi ex Sígueme para más verdades Una mujer quita su foto De perfil de Whatsapp Significa que está aburrida Desconcertada Deprimida Abrumada Triste Quiere contabilizar De todo su ganado Quien se reporta O simplemente Quiere llamar la atención Sígueme para más verdades Subir un video ayer Pero llovió Y no quiero que te moje dos veces O volver loca a una mujer Sácale una foto Y no se la enseñes Sígueme para más consejos de pareja Los perros son los seres Más fieles que existen ¿Por qué las mujeres Nos llaman a nosotros Los hombres perros? Recuerda que la fidelidad Y la exclusividad sexual Son dos cosas Completamente diferentes Pero ustedes no están preparadas Para este tipo de conversación Sígueme en mi canal de YouTube Para conversaciones más profundas Ya que las mujeres Siempre leen nuestro mensaje En vista previa Pero te contesta Cuando ellas quieren Sígueme para más verdades Puede tener 100 hombres Pero cuando llega el indicado Tiene un hombre Y 100 primos Sígueme para más verdades Que duelen Para olvidar Me acueste Con quien me acueste Puta madre Así no era esta vaina ¿Cómo borro esto? Stop, stop Fundas el sexo Con el amor El sexo Sí existe Sígueme para más consejos de vida Cuando se despegando Seca una foto con tu familia Pona a tu novio En la punta derecha O izquierda Para cuando termine la relación Puedas recortar la foto Y conserves tu lindo recuerdo familiar sígueme para más consejos tóxicos a quien le gusta que le demuestren interés pero en la medida perfecta no mucho porque se espantan no poco porque se aburren y más o menos tampoco porque se molestan sígueme para más consejos de seducción con la persona que se quede contigo porque si no se queda contigo pues no te puedes quedar con esa persona sígueme para más consejos amorosos ¿no tienes familia? vete para España allá todos son tíos sígueme para más consejos sobre problemas familiares siempre puede tener 10 chicas pero cuando consigue la correcta tiene 11 sígueme para más consejos de amor mera dj dile a ella que me lo ponga pa atrás pa atrás pa atrás cá le déj aplicadem pueda cabecado